Uno siempre habla de lo que ve en la tele, pero hoy me preguntaba, ¿qué ve en la tele cuando nos ve a nosotros? Cuando llegué a la casa por primera vez, me vio regalanear con mi mamá. Me acuerdo perfecto de una película que estaba andando cuando mi hermana chica aprendió a caminar. Ha visto cuando vienen a visitarnos los tatas. Me ha visto jugar. Me ha visto hacerme pipí en la risa, no mía, a un amigo. No ha visto ganar, no ha visto perder, pero yo creo que lo más bonito que ve la tele es cuando estamos todos viendo DirecTV juntos. Es como bonito, po. DirecTV, buenos momentos siempre.